Muy bien, y en esta feria tenemos un mundo de accesorios y para ello nos va a comentar Diego, que está acá en Accesorios Becar. ¿Cómo estás Diego? Buenas tardes. Bien, bien, muchas gracias. Aquí estamos compartiendo con ustedes lo que tenemos para ofrecerle al público de Temuco. ¿Qué tenemos para aguantar al público? Mirá, en realidad tenemos todo lo que tú quieras para camionetas. Pickup es netamente fuerte que tenemos nosotros, llantas, porta equipaje, tapas de lona, neumático. En realidad lo que tú quieras equipar en tu camioneta o lo tenemos disponible para todo el público acá. ¿Te puede hacer alguna demostración, por ejemplo, que alguien quiera probar en terreno en sí, lo que son los accesorios? Mirá, por lo general nosotros trabajamos de la siguiente forma. El cliente lleva su vehículo y allá presentamos en primera instancia cómo le va a quedar su vehículo. Tenemos camionetas equipadas allá con nosotros, Tescar, que les ponemos suspensión, neumático más grande. Entonces cuando quieren, el cliente se interesa, le pasamos la camioneta por un rato para que la prueben y ahí vemos que si hacemos las modificaciones de su vehículo. ¿Hay un modelo tipo acá en la FETE, no? Sí, tenemos una camioneta que está equipada, enfocada principalmente al tema outdoor. Ahora que se viene el verano y todo el tema, equipada con carpa de techo, toldo, tapa rígida para echar las cosas para que no se mojen, en el caso que llueva, enganche y todo, en serio. ¿La tenemos por acá? Vamos, vamos Felipe, vamos a conocer este modelo que tenemos acá en esta primera feria del automóvil, seminuevos y usados. Estos son automóviles acá, es un test drive de tipo modelo que ustedes me presentaban recién. Bueno, esta es la camioneta Alaska, la nueva Renault que salió este año, la tenemos equipada, como te explicaba, una carpa de techo para dos personas. La gracia es que es como prácticamente un libro, se abre y cuando ya te quiere ir en la mañana, la cierras sin necesidad de tener más de una persona. Aparte tenemos un toldo equipado que también, dos metros por dos metros, la idea es tener un local de aire para comer, si te pilla la hora de comida, no sé, en tu viaje, donde quieras realizarlo. Sacas tu toldo, tu mesa y puedes servir lo que tú quieras. ¿Este tipo de toldos se pueden modificar o cualquier camioneta especial? Sí, señor, la única necesidad básica es poner las barras transversales, tienen que tener barras transversales para poder cubrir la necesidad del toldo. Además de eso, tenemos enganche a esta camioneta, le colocamos la moto de agua, que también tenemos un local náutico en León Gallo, donde era ex-Zucamucana, acá en Temuco. Está toda la línea náutica, la tapa rígida para echar sus cosas atrás, si no quieren, en realidad lo más importante es la seguridad, así que se pone la tapa rígida, si cierras el pick-up y te olvida de lo que puedas tener en la camioneta. Así que eso. Búscanos y síguenos en las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y además en este grupo de televisión.cl